¡Hola a todos! En este vídeo vamos a aprender cómo hacer calabaza al horno con especias, una comida perfecta para acompañar platos de carne o de pescado con una calabaza al horno dulce que sustituye perfectamente unas patatas o unas verduras. Incluso vas a poder usar esta calabaza como aperitivo para mojar las salsas que más te gusten. Te va a encantar su textura suave y su intenso sabor a especias que conseguimos al mezclar la receta de este vídeo. Para hacer una deliciosa calabaza al horno vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 500 gramos de calabaza, ajo en polvo, chile en polvo si te gusta que quede algo picante, pimentón dulce, sal, orégano, aceite de oliva y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es cortar la calabaza en palitos, como si de patatas gajo se tratara. Trozos de un dedo de tamaño más o menos. Así quedará perfecto tanto para mojar en salsas o para acompañar tu plato favorito. Mientras cortamos la calabaza no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna receta. Dale a me gusta al vídeo, déjanos un comentario diciéndonos qué te parece esta receta y comparte el vídeo con todo el mundo. Cuando tengamos la calabaza totalmente cortada nos quedará algo así, palitos de un tamaño similar que tendrán el mismo tiempo de cocción. El siguiente paso es especiar la calabaza. Antes de nada no te olvides de encender el horno y ponerlo a 200 grados. Empezamos echando sal, seguimos con pimienta, echamos pimentón dulce, ajo en polvo de manera generosa que le va a dar un sabor exquisito, orégano y si te gusta el picante, échale un poquito de chile en polvo o paprika. Quedará una calabaza al horno con especias espectacular. Por último echamos un buen chorro de aceite de oliva y removemos bien para que todos los trozos de calabaza se impregnen bien con el aceite y las especias. Cuando esté listo lo vertemos en una bandeja apta para horno y la metemos durante 30 minutos a 200 grados. Como dijimos antes, ten el horno precalentado. Cuando saquemos la calabaza del horno tendremos este delicioso plato. La calabaza va a estar súper tierna y con un sabor espectacular. Vas a flipar con este plato. Nosotros esta calabaza la acompañamos de dos salsas picantes, pero te dejamos la lista de todas nuestras salsas caseras para que hagas la que más te guste. Si quieres también puedes usar la calabaza al horno con especias para acompañar tu plato de carne de pescado favorito. La mezcla dulce y salado seguro que te sorprende. ¡Hasta la próxima receta!